Entonces quisiéramos reiterar qué es lo que es MAT MAT es Mejores Alimentos de Temporada que semanalmente el Ministerio de Agricultura dará a conocer con el máximo de objetividad a partir de estudios técnicos y además expresando no sólo los mejores precios de temporada del Gran Santiago, de la región metropolitana sino que también como se ha realizado en este estudio de la región de Coquimbo la macrozona Coquimbo-La Serena del Gran Valparaíso y también incluimos en esta ocasión la región de la Araucanía A grosso modo se ratifica la conveniencia en estos tiempos de pandemia y de crisis mundial de fertilizante y de logística e intercambio de algunos alimentos de que sigue una tendencia muy marcada de que en promedio de lo que son frutas, verduras, legumbres, papas, etc. las ferias libres se mueven entre un 45% a un 60% más barata de lo que descubrimos en los supermercados y que como estamos llamando a las personas a optimizar sus recursos y las frutas y verduras de temporada sigue el limón con tendencia a la baja la papa, la manzana y también dentro del tema de la dieta que tiene que ver con carne obviamente las carnes blancas el pollo, la chuleta en que allí los precios son menos significativos en su diferencia con las carnicerías y los supermercados tradicionales Sí, ODEPA tiene por así decir un equipo móvil también equipos regionales y vamos a ir paulatinamente algunas semanas vamos a incluir nuevas zonas y quizás en un mediano plazo somos bien concretos en eso si esperamos tener información de todas las regiones pero ahora vamos a asegurar al menos 4 o 5 regiones en cada uno de estos informes ¡Gracias! ¡Gracias!